Tu, dueña y señora de mi hora, mientras más pasan las horas me enamoras Qué solo tu, es un sueño y sueño nunca despertar De esa manera nunca llegarás Qué solo tu, dueña y señora de mi hora, mientras más pasan las horas me enamoras Qué solo, es un sueño y sueño nunca despertar ¡Gracias!